el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo en aquel tiempo le preguntó jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos él le contestó sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó simón hijo de juan me amas y le respondió sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó simón hijo de juan me quieres pedro se entristeció de que jesús lo hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú sabes bien que te quiero jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto se lo dijo para indicarle que con g género de muerte habría de glorificar a dios después le dijo sígueme palabra del señor gloria y señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados brevemente sentados estamos entrando ya a la recta final de esta pascua hoy damos inicio aquí en monte maría las 40 horas de adoración después de la misa y pues los que gusten están invitados ya sea físicamente y algunas horas que tendremos también por los medios y ayer hablábamos de algo que se me hizo muy interesante hablamos de cómo las circunstancias cuando tenemos bien claro bien claro lo que buscamos aprovechamos cualquier oportunidad para alcanzar esa meta y obviamente hay gente que está comprometido está casado con su proyecto con su objetivo y hace hasta lo imposible de alguna manera buscamos siempre obtener esta meta y casi siempre es en beneficio personal o en beneficio de alguien que quiero mucho como lo hacen los padres como lo hacen el esposo por la esposa y viceversa se sacrifican y buscan cualquier medio cualquier forma para poderlo lograr desgraciadamente esto a veces como que no es constante y está supeditado siempre a veces a los sentimientos a las emociones a la gana a la motivación que sentimos por la otra persona porque mientras me amen me quieran y me hagan sentir bien yo te amo yo te quiero y te hago sentir bien pero cuando ya no pues sabes que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa es lo triste y otros bueno pues sobreviven sobreviene el matrimonio a veces aguantan a veces tienen ganas a veces y es una situación entonces es importante entender hasta dónde estamos nosotros motivados para poder realizar aquellas obras y aquello incluso sobrehumano que nos lleva a darlo todo o aprovecharlo todo ser astutos ayer lo mencionaba ser astutos como serpientes sencillos como palomas pero astutos como la serpiente y meditamos esa escena de pablo donde él tiene bien claro su meta y su meta es darle gloria a dios y lograr lo más posible que otra gente conozca lo que él conoce que viva lo que él vive que amen lo que él ama y que se salven como él cree en la salvación y tiene esa salvación y entonces pablo ha sido de alguna manera enjuiciado y es tomado por un soldado romano y lo pone al frente de la sinagoga del sanedrín que es la autoridad judía y entonces pablo que conoce su cultura conoce su religión y ve una oportunidad increíble ahí pablo podría haber logrado mucho incluso su libertad porque hay fariseos que creen en la resurrección como el fariseo y hay saduceos que no creen en la resurrección entonces pablo argumenta lo veíamos esto ayer diciendo que dice hermanos ustedes me están me han querido enjuiciar porque yo creo en la resurrección y entonces los fariseos salen a la defensa de él y los saduceos lo empiezan a atacar entonces se arma un argüende y el soldado que lo tenía custodiado lo toma para evitar que lo mate y entonces le hace esa pregunta quieres ser juzgado por tu gente no yo soy ciudadano romano y quiero que ser juzgado por el césar cuál es la finalidad sabe pablo que cuando pide eso pues lo que le va a conseguir es la muerte pero lo que él busca es oportunidades para dar testimonio dar testimonio de quien cree y por quien hace las cosas y por quien sufre o sea ya no está comprometido en buscar su propio bien ya no está comprometido por el yo tengo la verdad yo tengo la razón como lo hacía cuando perseguía a la iglesia sino que está con algo superior y esto le da siempre una visión clara de aprovechar cualquier oportunidad hasta la circunstancia más adversa para una persona de fe para una persona que cree en dios que cree como puede el señor hacer cosas extraordinarias en cosas difíciles pablo ve esa oportunidad maravillosa pablo la ve claramente y por eso aprovecha y aprovecha todo ese tiempo que va a estar en esa cautividad aquí lo leíamos ahora en el en esa lectura como ya está siendo llevado a roma lo van a llevar a roma por festo ese soldado y está narrando a este rey que estaba hospedando en su casa que es este berenice y el rey agripa llegaron a cesaria para saludar a festo festo es el soldado que lo tiene y él les empieza a explicar la situación de cómo está este personaje pablo y como pablo apela al césar no porque él crea en la autoridad del césar sino porque ve una oportunidad de poder ir a ese lugar y lo veíamos como terminaba ayer la lectura cuando el señor se le manifestó a pablo y le dice así como has dado testimonio de mí aquí ahora te pido que des testimonio en roma y esto es lo interesante porque le dice en la noche siguiente se le apareció el señor a pablo y le dijo ten ánimo pablo porque así como en jerusalén has dado testimonio de mí así también tendrás que darlo en roma y que es el testimonio que estoy aprovechando cualquier momento de mi vida de mi sufrimiento y hasta de mi muerte para alcanzar el objetivo y ese objetivo es dar a conocer a jesús y ganar almas todos hemos tenido la pasión por algo el deseo por algo ya cuando llegamos a cierta edad se nos baja la emoción si a veces este yo me acuerdo que yo quería cambiar al mundo y no sé muchas cosas y quise llegar a hacer tantas cosas y más de niño no quise ser bombero, policía, piloto, aviador y tantas cosas luego deportista y sonar el himno mexicano nacional y bueno una serie de sueños y recuerdo que yo le decía lo oye y le echaba ganas a muchas cosas pero cuando uno entiende y cuando uno se apasiona o tiene esta pasión por las cosas de Dios tiene una visión diferente del mundo y no porque veamos las cosas de color de rosa no es eso vemos la realidad tal cual es cruda peligrosa vemos una situación que se está levantando en contra de la vida en contra de los valores de la familia y más con estas votaciones hay que salir a votar pero hay que salir a votar inteligentemente aquí ya no se trata de partidos y de colores hay que votar de acuerdo a candidatos que vayan de acuerdo a lo que nosotros creemos eso es lo que hay que hacer hay que hacer una una votación inteligente pero aquí lo interesante que no solamente es en la vida política es en la vida familiar es en el trabajo es en la salud y en la enfermedad en los momentos buenos y en los momentos malos todos son oportunidades para dar testimonio como enfrento el mundo como enfrento la realidad como enfrento lo bueno y lo malo puedo dar testimonio de que hay algo maravilloso que me impulsa que me hace hacer lo que tengo que hacer y eso es lo que hace falta hombres y mujeres que estemos dispuestos a dar testimonio porque eso es lo que cuenta y ese testimonio es lo que va a alimentar a tus hijos a tus nietos a lo mejor ahorita no lo entienden a lo mejor ahorita incluso tienen la actitud de Festo las autoridades o aquellas personas que no entienden que no han descubierto esto incluso se levantan en contra de Dios y de su proyecto como lo vemos aquí o sea este hombre Festo que es una autoridad romana es del imperio es un conquistador se presenta indiferente a esta religión a esta cuestión a él lo único que le importa es cumplir nada más entonces muchos de nosotros nos vamos a enfrentar a esto nos vamos a enfrentar en la familia en el trabajo en la vida política o en la vida este cibernauta que ahora cuenta tanto me contaban de un pues ya no sé cómo les llaman bloquero tiktokero o algo así pero uno creo que es de Marroquín es Marroquín y este y tiene no sé cuántos millones 26 millones de seguidores y este joven se declara a favor de la vida pues le empezó a llover y hay mucha gente a favor mucha gente en contra pero es interesante como cuando uno tiene conciencia de lo que tiene que hacer no pierde oportunidades cuando tiene que hablar pero también cuando tiene que sufrir y eso es algo que el mundo nunca va a ver y eso es algo que mucha gente desgraciadamente tampoco va a entender pero cuando nosotros estamos comprometidos con nuestro ser cristiano con la obra de Dios con el proyecto de Dios tenemos que estar conscientes de que el mundo nos va a ver con indiferencia pero ahorita ya no es indiferencia nos ven con odio nos ven como los enemigos a vencer y como yo voy a enfrentar eso es el testimonio de que yo creo en un Dios y no porque me voy a poner al tú por tú voy a agarrar a golpes sino la manera como enfrento esa realidad para dar testimonio que mi Dios es mucho más grande que todo eso me estoy yendo tal vez a lo más grande pero pues hay que empezar en la casa hay que empezar con la vieja con el viejo con los hijos con la suegra en el trabajo hay que empezar ahí a dar testimonio de que creemos en un Dios y que estamos buscando cualquier oportunidad en el trabajo en el descanso para decir que somos testigos así como Jesús le dice a Pablo no es suficiente que hayas sido testigo de mí en Jerusalén lo vas a hacer en Roma y muchos de nosotros creemos que es suficiente con venir a misa y estar unas horas o estar cumpliendo unos ciertos requisitos cuando se nos pide ayuda que ahora bendito sea Dios estamos en esta vigilia que estamos empezando y bueno veo aquí al grupo de matrimonios bendito sea Dios van a estar espero que las 40 horas aquí sin moverse al fiedre cañón ya sé que no se puede pero bueno soñar no cuesta nada pero este que bueno pero se trata también de allá afuera y cuando digo allá afuera cuando vas en el carro con tu pareja y se pone en ergúmeno porque va manejando y yo no sé si los que manejan cuando manejan se ponen de todos colores y empiezan a lamentar madres y padres y se enojan con todo mundo como tú respondas esposa a la actitud de tu esposo es una oportunidad para dar testimonio o cuando tu esposo ves que tu mujer anda en esos días en que la mosca vuela y se enoja y si la mosca no vuela también se enoja como tú respondas es para dar testimonio pero cuando lo ves solamente en este nivel y lo que me hace no me hace me dijo no me dijo pues tú las traes y ya recuerdo cuando éramos niños yo no sé si les pasó pero de repente no sé qué circunstancia se daba y tocabas a tu hermano o a tu hermana y te regresaba el toque y luego tú y estabas así y así y luego le pegabas y corrías y corrías y corrías y te alcanzaba y te pegaba y tú corrías y corrías yo sé que a ustedes no les pasó eso ¿verdad? bueno es que de verdad es increíble cuando vemos las cosas así es me la haces me la pagas y no porque lo haga conscientemente a veces le dejo de hablar y dejas de hablarle a tu pareja no sales corriendo detrás de ella para pegarle pero lo castigas con el látigo de tu desprecio con el hielo la ley del hielo y ese es el testimonio y esa es la manera como la cual nosotros somos enviados por Dios así como dan testimonio de mí aquí en la iglesia al venir al confesarse al comulgar al escuchar la palabra ahora también tienen que darlo allá y Roma representa todas esas circunstancias que no son agradables que no son fáciles y que en algún momento vamos a ser hasta indiferentes ah ya va a empezar mi mamá con sus locueras ay mamá ya ya mejor cállate te tiran de a loca te tiran de a loco tus propios hijos una persona me pidió una información sobre algo y se lo pasé le dije mira aquí está dice ay padre mis hijos me dijeron que no lo diera porque me van a atacar y me van a le digo entonces quien manda tú o tus hijos o sea esa es la verdad no estamos preparados para dar ese testimonio y así como lo doy cuando vengo a misa y mucho de pecho y de toda la cosa y hasta me ayudo en el servicio en la iglesia así como das testimonio aquí hay que darlo allá en ese lugar que no es fácil en ese lugar donde duele en ese lugar donde vas a ser o ignorado burlado atacado humillado y hasta a lo mejor tienes que entregar tu vida por eso cuando entendemos lo que esto implica yo les invito a que cada circunstancia que vivan vean esa oportunidad dejen de pensar me duele no me duele o como cuando está uno enamorado y agarra la florecita me quiere no me quiere me quiere no me quiere hay algo más grande el Señor te invita que seas parte de algo más grande de lo más grande que pueda ser un ser humano servir a su Dios adorar a su Dios y trabajar para Él y si hay que entregar la vida y si hay que entregarlo todo en el camino yo sé que el Señor no nos pide algo que no nos haya dado la fuerza para hacerlo pero piensa cuántas oportunidades te ha dado y tú te has pasado de largo y no has aprovechado pero hoy el Señor te da otra oportunidad otra oportunidad para salir y dar testimonio de que tú tienes un Dios al cual adoras al cual sirves y al cual quieres entregarle las almas las más que se pueda esto es lo que el Señor nos invita y por eso terminamos con esa pregunta maravillosa hermosísima que Jesús le hace a Pedro Pedro ¿me amas más que estos? y parece como una comparación no porque Jesús quisiera o empezara a sentir allá le estás te entregando no es que quiere confirmar a Pedro para que entiendas la misión que tiene Pedro ¿me amas más que estos? sí Señor tú sabes que te amo Señor las tres preguntas que le hace Señor dijo Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? como una competencia ¿quién ama más al Señor? yo recuerdo de niño también competíamos de quién era mejor papá pues mi papá es esto pues mi papá es el otro pues mi papá es policía y va a meter al tuyo a la cárcel y ahí empezamos a competir yo sé que ustedes no hacían eso ustedes tuvieron una infancia más tranquila que la mía ¿verdad? pero siempre es apacienta apacienta cuida porque solamente el que ama a Dios más que todo es capaz de ver las almas como lo que son le pertenecen a Dios y están siendo arrebatadas porque nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer esas almas que empiezan con tu propia alma se le está arrebatando a Dios porque tú estás pasivo porque tú estás dormido porque no has entendido la misión que tienes y la tarea que el Señor nos ha encomendado y vuelve a decirnos Simón hijo de Juan me amas ya no le dijo más que esto simplemente me amas Señor tú sabes que te quiero pastorea mis ovejas tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez esta parte para mí es la más importante como nos sentimos nosotros cuando creemos que alguien no nos quiere y nos duele pero que alguien no nos crea que lo amamos duele más y más porque a veces nuestra conducta no siempre es coherente porque queremos pero fallamos cometemos errores nos levantamos pero yo quisiera que todos tuviéramos este dolor de Pedro Pedro le dolió que Jesús dudara Pedro Jesús no estaba dudando pero Pedro se entristeció porque creyó que Jesús no le creía que lo amaba se entristeció y tú te entristeces porque tú crees que Dios no te ama porque no te da lo que pides pero Pedro se entristeció porque Jesús creyó que no le amaba y saben que ese es mi mayor temor no porque Dios no vea mi corazón sino porque a la larga pueda ser una verdad el Señor me pregunta y te pregunta con cada circunstancia te pregunta cuando estás pasando esa situación cuando estás siendo lastimado cuando estás siendo traicionado cuando estás enfermo también cuando estás sano y te va muy bien el Señor te pregunta Carmelita Chuy Armando Marta José me amas y que que contestamos te duele pensar o saber que Dios no crea que tú le ames porque tus obras porque tus acciones tus palabras no son realmente coherentes hoy hoy el Señor nos está invitando como siempre a que cada uno de nosotros meditemos que tan comprometido estoy con la obra de Dios si busco una oportunidad en lo que hago para dar testimonio de Él y si realmente lo amo más que cualquier otra cosa y si me preocupa de mostrarle a Él cuánto le amo vamos a hacer un momento de silencio que te dijo a ti hoy esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado presento el pan y el vino las intenciones de cada uno de ustedes